Bueno, está conmigo Rafa, que llevamos juntos un montón de tiempo, él tiene mucho conocimiento también y bueno, de hecho es autónomo y siempre se ha tenido que buscar la vida para al final, para progresar que no es nada fácil, espero que estéis llevando todos esto del COVID lo mejor posible en casa ya queda menos, espero y nada, quería también agradecer a Miranda Empresas la oportunidad de poner nuestro granito de arena y ayudarnos en lo que podamos Va a empezar Rafa a comentaros Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues nada, como decía Javier, si llevamos ya muchos años trabajando juntos en la parte de marketing y enfocados también mucho en todo lo que tiene que ver con el empleo con la búsqueda de empleo y todo lo relacionado En esta primera parte lo que hemos pensado es pues antes de poder dar consejos o de ver cuál es la mejor manera de diferenciarse y de afrontar esa búsqueda de empleo creo que lo mejor es que sentemos las bases de todo esto y es decir ¿qué podemos hacer y dónde debemos acudir y cuáles son las diferentes opciones que existen en internet a día de hoy para buscar empleo? ¿vale? Entonces En primer lugar empezamos por lo más básico y seguramente lo más general ¿vale? Google es la herramienta más básica para buscar empleo como casi todo pues todo todo lo que sucede hoy en internet en gran medida empieza en Google ¿por qué es lo más básico? ¿por qué hace una cosa que es el negocio el principal negocio de Google que es indexar toda la oferta de todos los portales buscadores de empleo etcétera aglutinarla e intentar servirlo pues de una manera amigable y de una manera en la que en la que el usuario pueda encontrarlo fácil lo mejor de esto es que lo veamos con un ejemplo y es muy fácil mira desde hace desde hace un tiempo cualquier búsqueda relacionada con empleo que se realice desde Google pues podemos poner empleo o empleo mira más fácil empleo cerca de mí ¿por qué decimos que Google aglutina todo? porque lo que hace es ofrecerte pues bueno los típicos resultados naturales de toda la vida incluso aquí resultados locales etcétera pero esto que es una opción nueva de Google desde hace pues cerca de dos años que no se trata ni más ni menos que de su propio portal de empleo como ellos no no generan el empleo el contenido ni siquiera suyo pero son expertos en aglutinarlo en indexarlo y en servirlo pues de la mejor manera de la mejor manera posible aquí podemos ver cerca de mí como esto ya sabe que estoy en Madrid pues me dice directamente en Madrid pero podemos poner empleo y como vemos aquí pues mira esto es de un portal que es ingenio.com aquí aglutina toda la oferta de una sola oferta de empleo nos ofrece cuatro resultados diferentes que terminan todos en la misma oferta es lo más general es lo más general y como tal pues bueno a veces las búsquedas no son no son demasiado refinadas o la misma oferta está en diferentes sitios con lo cual hace que el proceso en ciertas ocasiones pueda ser un poco más engorroso pero aquí es donde está toda la información que Google es capaz de encontrar si aterrizamos en cualquiera de los resultados vemos la oferta te inscribes etc esta sería la primera opción es decir la más básica el punto de inicio en segundo lugar buscadores de empleo los buscadores de empleo de los cuales Google coge también la oferta son a su vez pues como pequeños pequeños Google pequeños Google pero especializados en vez de ir a Google y hacer una búsqueda genérica podemos ir a alguno de estos alguno de estos portales de empleo que aglutinan ofertas de ofertas de empleo de diferentes de diferentes fuentes pues ya pueden ser otros portales de empleo páginas de empresa usuarios o en este caso empresarios que hayan puesto ahí sus ofertas etc vamos a ver un ejemplo de esto en este caso nos vamos a ir a trabajo.org como portal de empleo pues elegimos en este caso España y vamos a decir pues igual que antes decimos queremos ver queremos ver cuáles son las ofertas que hay en Miranda de Ebra 16.155 como tal como decíamos que es un pequeño Google muy entrecomillado aquí lo que tenemos son diferentes diferentes ofertas de empleo de diferentes fuentes es lo mismo aquí es una búsqueda a nivel general pero bueno podemos poner aquí en Miranda de Ebra pues igual 116 ofertas navegamos en escogemos la que más nos guste y aplicamos a la oferta que a la oferta que queremos oferta y de igual manera llegamos pues en este caso a mehubo.es que es otro de estos otro de estos portales ¿vale? esto como segundo lugar en tercer lugar las páginas de empresa digamos que es la fuente original en la mayoría de las ocasiones hay muchas empresas y sobre todo pues grandes empresas y empresas que cuidan que cuidan ya no solo la parte de recursos humanos sino su presencia digital y todo lo que tiene que ver con ellos en internet que tienen su su propio tablón su propio tablón de anuncios su propia página de empresas pues en este caso otro sitio al que podemos acudir si vamos bajando en esa escala recordemos en primer lugar Google como como aglutinador de todo como content curator en segundo lugar los portales los portales de empleo los metabuscadores como trabajador y en un tercer nivel a cintura en esta página de empresa de a cintura pues aquí si venimos directamente podemos encontrar cualquiera las oportunidades que tengan abiertas las podríamos aplicar creo otro nivel y otra fuente a la que podemos acudir son los portales de empleo que son aquellos sitios donde lo único que permiten es a las empresas publicar sus ofertas no aglutinan ofertas de tercero en muchos casos incluso no permiten que Google coja su contenido porque lo quieren tener para ellos solos y tienen pues menos oferta hay mucha menos oferta disponible que lo que pueda ser obviamente en Google o en untrabajo.org que hace de aglutinador pero bueno tienen sus ofertas el caso más conocido sobre todo aquí en España pues es InfoJobs es el que más ofertas sí es el que más ofertas tiene en España pero bueno son todas todas son suyas propias ni siquiera ni siquiera aglutina de ningún otro portal ¿vale? por recapitular lugares donde podemos acudir a encontrar empleo dentro de dentro de internet Google en primer lugar portales de empleo tipo trabajador o sea metabuscadores luego portales de empleo tipo InfoJobs que tienen oferta propia y en último lugar las páginas de empresa de de aquellos que tienen que lo tienen en su página web ¿vale? muy bien bueno ahora hasta aquí habéis dicho muy interesante seguramente alguno de vosotros habéis recurrido o habéis intentado ya todos estos canales y decir ya he probado todo esto pero es que eso no me funciona ¿no? entonces muchas veces os deberíais preguntar o os quiero transmitir ¿cuál es el problema? ¿no? ¿por qué no me llaman? yo me he apuntado a 30 ofertas de trabajo en InfoJobs me he apuntado en las webs directamente de ADECO de Randstad de Michael Page que es otra de las fuentes que podéis abordar y no me llaman ¿cuál es el problema? bueno tenemos que ser conscientes que la mayoría de los anuncios reciben miles de currículums no solo el vuestro entonces es muy difícil que nos vean muy difícil si una oferta recibe fácilmente mil dos mil currículums es complicado diferenciarse ¿no? entonces hoy en día lo que tiene que dar claro es que el currículum no es suficiente no es suficiente es importante pero no es suficiente lo que claramente nos va a empujar y a diferenciar son las aptitudes con P me refiero a que no es nada fácil porque pues la capacidad que muchas veces uno no tiene nada que hay que desarrollar ¿no? la capacidad de relacionamiento de hacer contactos y de ser capaces de mostrar el conocimiento ¿no? ahí os voy a dar alguna clave de cómo poder hacer ¿dónde están esas oportunidades? ¿dónde están las oportunidades? la mayor parte de las oportunidades que sepáis no están en un tablón de anuncio no lo vais a ver en ningún portal de empleo no los vais a ver ni en Google ni en Infojobs ni en ningún sitio la mayor la mayor parte la mayor lo que sería el 70-80% de las oportunidades están en las empresas y se cubren vía contactos nunca llega a salir un anuncio de se busca un determinado perfil se cubre entre los contactos de los trabajadores de la empresa esto es muy importante que lo entendamos la mayor parte de los puestos de trabajo se cubren así lo que nuestra o antes se llamaba enchufe que queda muy mal ¿vale? porque la palabra es bastante expectiva pues resulta que esto del enchufe es algo que te llenen muy intrínseco los americanos de enchufe nada son contactos y el que se busca mejor la vida es el que llega más lejos es así lamentablemente para bien o para mal es así aquel que es capaz de hacer esos contactos llega es capaz de llegar ¿no? entonces lo que nosotros aconsejamos es mantener contacto con los trabajadores de las empresas en las que os gustaría trabajar si me gustaría trabajar o tener una oportunidad en el ejemplo que hemos puesto a Citurri intentemos mantener contactos con esos trabajadores a poder ser del departamento donde me gustaría trabajar si no conocemos nadie hay que intentar buscarlos internet nos ayuda mucho a esto las redes sociales nos ayudan mucho a esto porque prácticamente todo el mundo estamos en alguna red si no es en facebook en linkedin en twitter etc es clave repito establecer esos contactos yo por ejemplo conseguí tanto para hacerse ver venderse como para vender yo conseguí por ejemplo el cliente a telefónica siguiendo al CEO en twitter que vi que le gusta correr sube muchos tweets sobre payete sobre sobre correr y pues para llamar la atención por su parte pues puse un tweet acerca de correr nunca es inteligente entrar en frío siempre hay que entrar en plan en que te puedo ayudar y no nunca en frío es complicado entonces siempre hay que intentar somos personas no olvidemos esto somos personas y es muy importante la afinidad o sea entrar bien y y no como os digo no en frío no quiero trabajar de buscar elementos en común buscar elementos en común por ejemplo el correr o el diseño gráfico o la música al final no estoy hablando de nada nuevo somos humanos repito y las relaciones profesionales fructíferas se basan en relaciones humanas no olvidemos esto porque es clave otro punto importante es la ampliabilidad saber si mis conocimientos y mis habilidades se buscan hoy en día esto es fundamental tenerlo claro o como yo hay cien mil esa es la pregunta que nos tenemos que hacer es clave diferenciarse buscar formación por suerte tenemos muchísimos recursos online internet que antes no teníamos aquí si necesitáis buscar algo concreto hemos puesto algunas pero os podemos echar una mano repito al final podéis hacer las preguntas que queráis de eso se trata y podemos intentar pues orientaros lo mejor posible pero hay certificaciones gratuitas también por supuesto de pago pero hay muchísimos recursos en internet nosotros todos los días nos formamos y está todo en internet o sea hay algo que uno piense que está o no está pues está es cuestión de saber llegar a ello como comentábamos antes es clave marcar la diferencia por ejemplo me acuerdo una vez un peluquero me decía bueno y como yo marco la diferencia en internet pues los hay he visto cosas muy chulas desde vídeos que han subido a youtube para hacerse ver de sus habilidades y les han acabado contratando en cadenas tipo longueras siempre hay formas de hacerse ver y de compartir lo que uno sabe y no ser uno más y sobre todo que si alguien busca tu nombre en google todo lo que aparezca sea positivo sobre ti no aparezcas solo tomando cervezas en facebook o en instagram o tus viajes en donde fueran sino que esa parte profesional que aparezca información sobre ti es tan negativo que no aparezca nada como que aparezca información que es solo de ocio es importante estar en redes como linkedin o en la parte de bb que os voy a explicar después como creo que os puede ayudar a esto haceros ver en google cuando alguien busque vuestro nombre o habilidades bien aquí entran las redes muchas veces lo que pasa que mucha gente es increíble sobre las redes porque las redes el 99% se usan el tiempo para ocio valga la redundancia para perder el tiempo para hablar sobre todo ocio como facebook instagram y este es el problema si usáramos las redes en vez de para ocio esas 2-3 horas al día que dedicamos muchas veces todas las personas a las redes sociales en vez de dedicarlas esas 2-3 horas a subir tonterías dedicáramos a buscar a seguir las personas que me interesan en twitter a buscar a las profesionales que me interesaran a seguir en las empresas que me gustaría trabajar a lo mismo a buscar las empresas que me gustaría trabajar en linkedin a hacerte ver en escribir en vivi para hacerte ver en google si dedicáramos estas 2-3 horas que dedicamos todos los días en vez de a tonterías a nuestra a nuestra profesión estoy seguro que surgen y que surgirían oportunidades nosotros no surgen nosotros buscamos clientes en internet nosotros vendemos en internet y no tenemos que salir a la calle a buscarlos por suerte a la vez que esto es un un mundo es complejo pero a la vez internet nos ofrece estas estas soluciones de poder llegar a cualquiera esto es lo lo bueno yo os aconsejo estar en twitter facebook linkedin fundamental pero repito repito no para ocio si queremos que por ejemplo no nos perjudique nuestra marca personal pues y tenemos una clara actitud de buscar empleo pues no hablemos de política de religión de cosas que puedan afectar al final yo digo siempre una cosa si el entrevistador te entrevista y tiene opinión diferente a ti pues normalmente por afinidad vas a contratar a aquel que opine igual que tú entonces es muy importante ser consciente de esas cosas si yo por ejemplo a mí en una entrevista de trabajo me vienen con piercings y tatuajes y por ejemplo a mí no me gustan pues me cantaré por aquella persona que no me los muestra entonces hay que ser inteligente no descartemos cada uno tenemos nuestros gustos nuestras preferencias no hay ningún problema pero no descartemos al otro 50% que siempre va a pensar diferente a nosotros sea en la apariencia sea en lo que sea en política en lo que fuera y repito es así yo por ejemplo para contratar un diseñador gráfico pues me decanté por aquel que le gustaba que le gustaba bucear como a mí y que ante dos profesionales igualmente que parecen unos currículums que son igual de buenos por cual te decantas pues con el que más tienes afinidad Vivi en lo que os puede ayudar que es una red como sabéis nuestra y es lo que os aconsejo LinkedIn hacer contactos la potencia de LinkedIn es networking y está lleno de reclutadores y Vivi para escribir y que estos artículos aparezcan en Google de primera posición o sea cualquier cosa sobre la que queréis posicionaros en Google Vivi os puede ayudar mucho en esto como os hemos dicho antes nos gustaría centraros más que meter el rollo y que y que esto no sirva para nada sino que sea muy útil me gustaría que centrar este este webinar en preguntas y respuestas vamos a estar Rafa y yo intentando responder si podemos en el momento a todas las preguntas que tengáis lo más concisas posibles para ayudaros que sea útil o si estáis muy perdidos y a las que no pues la responderemos después o vía email os facilitaremos un mail de contacto y pues las podéis hacer por ahí si os parece vamos a a ver si podéis ir haciendo las preguntas no sé si las vais a poder ir haciendo en el chat o podemos abrir si no podemos hacer una cosa no sé si conocéis la herramienta Zoom pero hay una opción para levantar la mano aquel que a ver hay una opción a ver si se explicaros hay una bueno me está preguntando Salva si hay alguno que tiene algún inconveniente en que grabemos este webinar completamente o que lo borremos lo estamos grabando si hay alguno que tiene inconveniente en pues eso no aparecer o evitar sus preguntas y respuestas pues lo filtraremos ¿vale? estamos grabando este webinar pero al final obviamente filtraremos la información que no queráis por cualquier motivo que aparezca bueno nos pregunta Leire en las búsquedas de empleo os habéis dejado las búsquedas en portales públicos de empleo efectivamente como la Envide nos comenta Leire efectivamente es otra fuente igual de importante ¿verdad? el empleo en los portales públicos como la Envide del País Vasco que muchas veces tiene muchísima oferta que no se publica en los portales privados efectivamente es muy buen apunte gracias Leire correcto cuando nos da nos hace un apunte Leire muy importante sobre las soft skills bueno esto que es un lenguaje suena muy técnico al final es lo que marca las diferencias ¿no? hablábamos de las aptitudes con P pero son las que al final nos diferencian en la creatividad la capacidad de liderazgo todas estas aptitudes con P que nosotros llamamos actitudes perdón con C porque al final las aptitudes con P se adquieren el conocimiento se puede adquirir pero las actitudes marcan marcan diferencia ¿no? todas estas que uno normalmente abandona o echa en falta o las olvida como bien dice Leire y nos nos lo recuerda pues son fundamentales de hecho yo pienso que si nosotros estamos donde estamos y la verdad que no nos podemos quejar pues es precisamente por este tipo de de habilidades ¿verdad? que no son conocimientos por así decirlo que no se aprenden en definitiva si muchas no se no se aprenden pero si se practican cuidado se pueden practicar y y la creatividad al final todos los empleos como estáis viendo que al final pueden llegar a hacer máquinas o robots lo van a acabar haciendo nos van a quitar ese trabajo fuera de ser pesimista y pensar que que el software las máquinas y los robots nos van a quitar el trabajo hay que pensar en las oportunidades ¿no? y ahí está la creatividad y al humano que no pues no se no se puede sustituir al final eso y es lo que lo que nos diferencia ¿no? hay que no os olvidéis nunca de estas habilidades que son tan importantes al menos o más que los conocimientos ¿no? de herramientas puros y duros cualquier pregunta por favor eso es Natalia nos pregunta el boletín de empleo de Castileo es muy completo efectivamente por eso en la parte de recursos hacíamos mención también a todo lo que tiene que ver con ayuntamientos cámaras de comercio etcétera porque al final comunidades sobre todo para un empleo más de proximidad suele venir genial tienen ofertas que de hecho no se publican en ningún otro sitio y bueno pues estar atento de todo lo que publican es una manera de enterarse rápido Muchas gracias Natalia también por este por este apunte efectivamente todo lo que es en base a bueno pues boletines de empleo de la comunidad tanto de Castileón como el Lambide del País Vasco es muy muy importante ¿no? siempre hay sin duda siempre hay oportunidades no sé si tenéis alguna pregunta concreta yo sé que muchas veces no hay que olvidar que el trabajo de o sea buscar empleo esa vez es a su vez un trabajo y es un trabajo duro que hay que y hay que invertir mucho tiempo no basta con entrar 5 minutos todas las mañanas y y echar el currículum ya me he apuntado a 20 ofertas y ya está eso no es buscar empleo ¿vale? esto por mi experiencia el 90% de las personas hacen esto entran a los portales se apuntan a 10-15 ofertas al día y no consiguen nada eso genera una frustración brutal ¿vale? eso no es buscar empleo es una parte de ello pero no para nada para nada es el ese 70% que os decía que es el de las conexiones ¿eh? como dice Javier hay una parte muy importante y es y que genera mucha frustración que es la de la de abrir el navegador empezar a apuntarse a ofertas de empleo en plan indiscriminadamente metralleta porque genera genera una cosa y es que tú te has apuntado a 30 ofertas que la mayoría no tiene ni siquiera que ver mucho con tus habilidades o para las que ya a priori estás descartado porque sabes que no aplicas demasiado a ese a ese empleo y lo que sucede después es que nos va quedando una sensación muy amarga porque hemos visto que de 30 nos han descartado en 29 o ni siquiera nos dejan pasar a la siguiente fase con lo cual genera una frustración terrible es mucho mejor perder un poquito más de tiempo pero seleccionar perfectamente las ofertas pues bueno ningún trabajo va a encajar al 100% con lo que somos pero sí intentar ajustarse o sea no repito no hacerlo en modo metralleta porque al final te vas a apuntar a 30 ofertas al día y te van a descartar en 29 para para la primera fase eso genera una frustración enorme hay una pregunta creo que es bastante buena de Leire bueno primero nos comenta que siempre se suele seleccionar alguien similar a ti o que compartes alguna afición a gusto esto no estamos descubriendo nada nuevo repito no olvidéis que somos personas y al final la parte personal y de empatía es fundamental siempre las empresas se decantan por alguien que comparte algo personal sea lo que fuere o hablar de desde hablar de tus hijos a una afición sea lo que sea os voy a poner otro ejemplo de como yo pues logré captar un cliente a través de pues a través de de la moda a mí me gusta en general pues la la ropa es algo que bueno pues siempre me fijo y a través del pues de de la directora de marketing de un banco que le pues seguía también grupos de de moda pues al final logré colocarla un producto que no tiene que ver en este caso de de banca ahí os demuestro como vía vía o una una afinidad se puede conseguir esos objetivos y efectivamente hay una claramente como bien sabemos muchas veces las empresas se decantan por por hombres todavía esto es una es una realidad que es innegable y bueno como como diferenciarnos siendo mujer yo pienso yo pienso que que muchas veces ser mujer es una ventaja suena esto un poco un poco raro porque hay muchos pero sin embargo pienso que es una es una ventaja de hecho yo por ejemplo nosotros nos dedicamos más por mujeres en puestos comerciales de venta la mujer indudablemente tiene otras sobre todo suele tener unas cualidades y unas facilidades que desde luego el hombre no tiene esto es lo que hay que aprovechar por eso que los equipos multidisciplinares y de hombres y mujeres siempre funcionan mejor entonces yo creo que es fundamental que sí que las empresas empiecen a a valorar y a respetar más más la mujer pero por desgracia como nos comenta Leire la mujer debe si quieres demostrar un plus y dar esa ventaja entonces es fundamental no sé cómo lo ves tú Rafa a ver eso es innegable pero por otro lado es verdad y sobre todo esto también es verdad que en puestos ya más de medio alto rango empieza a haber cada vez más procesos ciegos pues ni siquiera ni siquiera nombre y foto pues para para intentar no discriminar por cualquier tipo ya sea pues por razón de sexo o incluso por razón de imagen que también existe sí pero al final un hombre que siempre al final en el último paso te entrevista sabes si es hombre o mujer si te puedes decantar por un hombre siempre si es un hombre yo por experiencias lo que los handicaps que puede tener una mujer a nivel de conciliación laboral sobre todo si tienes hijos lo que yo al menos pienso y me gusta cuando me dejan claro es esa apuesta por la empresa que no va vamos a decir que tu vida personal no tiene por qué limitarte en lo profesional normalmente yo creo que muchas veces se descantan por hombres por este miedo a a que una mujer priorice priorice la parte cuando es una es una falacia porque muchas veces sabemos que no es así pero yo creo que puede ayudar puede ayudar creo no lo sé tampoco tengo una varita mágica pero puede ayudar a dejar claro esto a mí al menos pues por ejemplo la directora comercial que tenemos que es mujer pues no sé tampoco yo se lo pregunté pero lo dejo claro que esas esas ganas y esa ese dejar claro que que eso no es una limitación lamentablemente hay muchos quizá otras generaciones pero todavía piensan así pues yo pienso que ese miedo del que contrata o del empresario a yo creo que eso es importante disiparlo otro problema que se trata mujeres es que bueno sí no estoy no estoy yo en el lugar de una mujer obviamente pero bueno eso le pasa le pasa a mucha gente pensar que uno no se lo merece o puede ser puede ser no sé si es así más con las mujeres que con los hombres pero en general le pasa a bastante gente pensar que uno no merece que uno no merece el puesto el sueldo que tiene o o que hay alguien que lo va a hacer mejor que tú al final pues bueno eso es intentar suplirlo con aparte autoestima pues con más formación pero bueno yo en general vale te hablo os hablo ahora como empresario ahora os hablo como cuando selecciono y me involucro en los procesos importantes creo que he sido honesto y ese es el único o lo que yo veo vale que en general o con las empresas que yo hablo pueden tener ese ese miedo pues el miedo a miedo al embarazo miedo a la conciliación laboral yo creo que es importante que la mujer pues salga al armario en el sentido de decir vale de no de no tener miedo de eso y dejar claro que puede que puede ser igual o mejor que el hombre y que en ningún momento va a dejar tirado a la empresa creo que van por ahí los tiros y creo que también es bueno saberlo saber ese hándicap para poder saber a qué te enfrentas claro saber a qué te enfrentas o que haya gente que todavía piense así eso es importante porque muchas veces piensas que no y resulta que hay mucha gente que piensa así nos gustaría que el mundo fuera de otra manera pero por desgracia es como es con lo cual tener la información de antemano o ir preparado para intentar buscar una salida es fundamental y lo hablo yo que tengo una hija y que bueno pues intento orientarla en ese sentido saber en qué se enfrenta y Rafa también que tiene dos consejos para nos pregunta Elda consejos para la entrevista y cómo contestar a preguntas personales comprometidas esto esto es muy bueno y hay una cosa que aunque parezca mentira pero para una entrevista tanto física cuidado porque ya se hacen más teleentrevistas por videoconferencia es fundamental cuidar si la haces por Skype o lo que fuera cuidar la habitación donde estás lo típico no estar en el dormitorio y la cama tirada pero sobre todo el aspecto esto y la apariencia eso es cuidar cuidar tu imagen es que eso parece mentira pero es fundamental digo parece mentira porque a mí me vienen de cada 10 a las entrevistas pues tres con piercing en la nariz y dos con con tatuajes mostrándolo incluso de camarero en el brazo pues yo respeto mucho el que tiene tatuajes pero pues igual en la entrevista si al que tiene al que te entrevista no le gustan pues no sé ve a la entrevista con una camisa es tan fácil como eso piensa siempre en que el que te entrevista si el que la entrevista es del 50% que no es de tus gustos te va a descartar lamentablemente solo por eso te va a descartar entonces piensa en eso cosas tan evidentes vais a decir vais a pensar que dice este pues como leer bien pues os sorprendería ser puntual ser puntual que es una cosa que no sucede casi y luego demostrar seguridad intentar todos podemos estar nerviosos en la entrevista pero intentar pues al menos los principios que estén claros y y eso no se trata de de decirle al entrevistador que vas a meter más horas que nadie no se trata de eso pero sí que que vas a luchar por los objetivos de la empresa y en ningún momento dejarla tirada nos molesta mucho ahora te os hablo otra vez como empresario a aquel que se le cae el boli a la hora puntual y en ese momento que la empresa tenga algo importante suena la campana y se vaya como si fuera el colegio y repito esto no se trata de de meteororas la gente lo confunde sino de vestir la camiseta dejarle claro que 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 vas a dar ese ese plus repito no significa horas ese plus en los momentos importantes de de la empresa yo creo que así se destaca y momenta y preguntas personales comprometidas como puede haber de de tienes hijos yo creo que no hay que mentir al final aparte es que si mientes pues lo más tarde más temprano lo vas a lo vas a saber incluso si eres hombre hay que ser honesto y al revés tomarlo como como una ventaja y tener claro que eso no al entrevistador que si te hacen esa pregunta que eso no va a ser ningún impedimento para tu desarrollo y que te vas a buscar la vida muy bien para 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 hacer lo que la empresa necesita de ti ¿no? ¿Cómo destacar en currículum depende mucho como quizá de la del sector y el puesto de trabajo ¿no? si es una cosa muy visual puedo aconsejar en redes sociales desde youtube hasta instagram es que depende del trabajo hay unas redes más apropiadas que otras incluso tener tu propia página web tener tu propia página web si incluso si la empresa está accesible ir a visitarla aparte que le hayas enviado el currículum llamar no tener miedo tú has enviado el currículum pero contactarla a través de twitter a través de facebook hay que diferenciarse hay que destacarlo nos pregunta Moisés el 70-80 por la contratación laboral no se publica sí totalmente eso es así eso es así eso tengámoslo claro ahí están ¿es posible identificar o localizar las empresas que están contratando por algún método? esto es complicado pero normalmente normalmente aquellas empresas que tienen algún proceso aunque sea de otra índole normalmente es un indicio de que les va bien o sea ninguna empresa que que está pasando apuros va a contratar ningún puesto ninguno pero ninguno normalmente incluso si alguien se va no lo va a sustituir porque hay otra persona que seguramente lo pueda hacer pero sin embargo si una empresa tiene en algún sitio 10 vacantes abiertas seguro que en realidad si alguna empresa tiene 10 vacantes ahí multiplícale multiplícale no sé si si por 3 o por 4 o por 10 pero por mucho ¿vale? entonces es un indicio es que tengan alguna vacante incluso una os diría pero estar encima y no se perder la experiencia de las empresas porque eso siempre intentemos ahí está la clave intentemos llegar al máximo número de trabajadores aunque no nos conozcamos busquemos empleados en LinkedIn se puede buscar a ver quién puede estar trabajadores de esa empresa si es de nuestra ciudad de Miranda a Ebro intentemos llegar a ellos o si alguien que tú no lo conoces que os lo presente pero es fundamental efectivamente recordemos eso que la gran parte de las vacantes no saben y se cubren por por conocidos de los de los trabajadores entonces hay que estar en la mente de esa persona cuando alguien surge que ese trabajador se acuerde de ti pues mira yo conozco a alguien que otra cuestión y creo que no la hemos comentado y es bastante bastante útil y es pues igual a través de LinkedIn de Vivi de cualquier red que nos permita el acceso estar en contacto con la gente de recursos humanos ya sea de las propias empresas donde queremos trabajar como de empresas especializadas en contratación por una razón muy sencilla porque si tú estás en contacto y les preguntas frecuentemente sin llegar al acoso pero si tú estás constantemente das muestra de que estás ahí a lo mejor en ese momento no hay ningún empleo pero es que resulta que la situación cambia rápido y de aquí a la semana que viene sale un empleo y esa persona ¿qué va a hacer? acordarse directamente de ti eso es fundamental eso me parece buena idea y funciona no nos olvidemos que al final la gente que trabaja en recursos humanos su trabajo consiste en esto si se lo estamos facilitando para ellos es una bendición tener a alguien disponible ahí es estar ahí sin llegar a acosar y a molestar pero efectivamente un simple mail una vez al mes una vez que ya tú ya te has candidatado has enviado tu currículum y no olvidéis que muchas veces no tienen tiempo ni leer el currículum pero dos frases una introducción sobre lo que eres capaz de hacer es fundamental porque muchas veces no tenemos tiempo para leer el currículum ni nos apetece honestamente recibes una candidatura pero una frase se te queda ¿vale? una frase oye soy fulano soy capaz de hacer esto una frase eso sí ahora mismo seguro que no tenéis procesos pero aquí estoy ahora seguro que no tenéis procesos pero aquí estoy hacer esto y ese recordatorio cada cierto tiempo no sé si cada mes o cada dos meses pero eso es importante el recordarle que estás ahí ¿vale? sin llegar a como dice a Rafa al acoso pero eso no molesta y lo importante como fácil en este momento a través de internet es que al final tenemos a todos los perfiles de recursos humanos de cualquier empresa mínimamente mínimamente grande están ahí y si una persona no es la adecuada que veáis un departamento decís que es que mira esta empresa es muy grande y yo llego a una persona pedirle por favor que os ponga en contacto con otra persona oye me haces el favor de alguna otra persona de otro departamento que os pase el contacto no tener miedo a eso porque al final se trata de lejos de sentarles mal os aseguro que a la gente de recursos humanos lo agradece porque su trabajo consiste en estar buscando diariamente candidatos para cubrir puestos por lo cual en esa hacéis parte del trabajo sí exactamente o sea al final como dice Leire la gente que estaba o sea es fundamental que sepáis eso que si hay una que si en una empresa sale una oferta de trabajo al final tú te acordabas ay fulanito estaba buscando trabajo ¿no? porque ha estado ahí encima de ti ¿no? esto pasa muchas veces y dice mucho de tu actitud de tu buena actitud el perseguirlo o el ser proactivo el tema de de los enchufes seguirá existiendo nos pregunta Salva yo mira honestamente yo pensaba así estos enchufes que suerte tiene este que cara dura mira esta ha metido a su hijo este ha metido este padre ha metido a su hermano no nos hagamos líos funciona así somos humanos y tú te vas a acordar antes de tu hermano de tu primo de alguien que está que le tienes presente en tu mente de alguien que te lo está recordando que sabes qué hacer o alguien cercano o alguien que te han recomendado olvidaros de la palabra enchufe ahora se llama networking pero es en los estadounidenses lo llaman networking que es lo que es ¿vale? hacer contactos relaciones no nos olvidemos quitaros este estigma a la cabeza lo del enchufe porque eso funciona y no es que funcione es que va a funcionar cada vez más y repito no es enchufe es una oportunidad y no se olvidéis que los enchufes son oportunidades y que después si esta persona no vale habitualmente más tarde o más temprano acaba mal sale pero si es válida ya ha tenido esa oportunidad o sea es la oportunidad de tener ese trabajo la oportunidad de demostrar que eres válido eso es ¿vale? eso es clave así que quitemos no nos hagamos líos los contactos funcionan y va a seguir funcionando cualquier pregunta que tengáis sentiros libres por muy complicada que sea intentaremos responderla y si en esto no sabemos pues seremos honestos y nos la trabajaremos para responderos para responderos lo mejor posible nos comenta Leire que hay una efectivamente una muy buena puntualización solo hay una única oportunidad para demostrar la primera impresión totalmente totalmente muchas veces para bien o para mal que tenemos que tener claro que cuando vamos a una entrevista solo hay una primera oportunidad solo hay una oportunidad y en esa oportunidad es cuando hay que dar el do de pecho hay que tener buena buena imagen tenerla dar la mayor certidumbre al que te escuchan no incertidumbre no generar la incertidumbre sobre nada y darle siempre soluciones no problemas en todo entonces es fundamental efectivamente la primera bueno es que es todo es todo porque al final en la primera impresión pues en la primera entrevista es donde se cae la mayor parte de la gente en el proceso de selección hay un detalle también muy tonto y es que a nosotros nos ha pasado y es ser honesto ser honesto en el sentido de porque te pregunten si sabes hacer esto x o lo que sea no decir a todo que sí porque para empezar eso ya suena raro el que alguien parezca el trabajador perfecto y todo lo contrario el asumir que hay ciertas cosas que a lo mejor no sabes pero que bueno pero eres capaz de aprenderlas pero que eres capaz de aprenderlas da muchísima mejor impresión que presentarte en una entrevista y mentir como un bellaco decir que sabes de todo incluso si no has oído ni hablar de ello efectivamente se valora mucho hoy en día el saberse buscar la vida en el sentido de ser resolutivo ¿no? yo puedo ser que puede ser que no sé hacer una cosa o no la sé pero voy a buscar a alguien que sepa hacerlo le voy a preguntar voy a buscarlo en internet voy a buscarlo donde sea para ser capaz de finalmente hacerlo ¿no? preguntando se llega a Roma y esto pues igual ¿no? nadie nace sabiendo es que sería muy extraño algo al final la búsqueda de empleo en internet no tiene misterios en el sentido de que es llevar lo que siempre ha funcionado en tradicional pero las ventajas que nos ofrece internet en llegar a las personas que antes no podíamos ahora hay muchas oportunidades que antes era muy complicado muy complicado hace 20 años yo enviaba cartas y currículums a Mansalva y no tenía esa capacidad ¿no? de llegar a las personas adecuadas ahora se puede muy bien pues bueno estamos grabando este webinar que intentaremos si nadie tiene problema intentaremos pues colgarlo filtrear lo importante esperemos que haya servido nos disponibilizamos a cualquier pregunta que no hayáis querido expresar aquí o que queráis preguntarnos a nivel personal sin problema el email de Rafa es Rafa García R García arroba vivi.com B de Barcelona e de España B de Barcelona e de España e de España punto com y el mío es igual J Cámara de Javier Cámara J Cámara arroba vivi.com ¿en qué debemos nos preguntáis también? ¿en qué debemos formarnos para este futuro? pues una pregunta muy importante yo tal y como lo veo el mundo como veis es cada vez más tecnológico sea lo que hagas sea lo que hagas incluso la medicina cada vez es más más biomedicina es más biotecnología es si os fijáis hay tecnología en todo ya ¿no? entonces esta crisis sanitaria que estamos padeciendo que esperemos que estemos ya más cerca de la salida está acelerando la digitalización de las empresas las empresas que estaban ya preparadas lo van a pasar van a pasarlo menos mal porque ya están preparadas para vender por internet cuando un profesional está preparado para para demostrar estos conocimientos al tener internet pues obviamente está demostrando que está el dichoso COVID este este mal que nos tiene aquí encerrados pues está demostrando que y acelerando ¿no? a las empresas y a los profesionales que debemos digitalizarnos ¿no? por si queda alguna duda no sé pero en general en todas las profesiones todo lo que sean habilidades de tipo digital no se necesita no estamos hablando de tener que programar ni nada de esto sino si a uno no le gusta así o no pero sí de digitalizarse más no se trata solo de saber navegar por internet y ya está ¿no? hay muchas muchas cosas que se pueden saber para mejorar y podemos responder mejor a esta pregunta si quieres saber algo concreto sobre sobre un sector envíanos la pregunta y igual podemos asesorarte mejor en que te puedes formar para ese sector en concreto que creemos que te puede ayudar porque al final nosotros vemos en miles y miles de ofertas de trabajo vemos lo que se demanda en el mercado y sí que podemos ayudarte a quizá responder mejor esa pregunta no sé si hay alguna pregunta más nos pregunta Salvador ¿qué trabajos piensas que que van a ir desapareciendo progresivamente muchos ¿verdad? también pensemos no solo los que desaparecen sino los que aparecen que también hay muchas veces que uno no se da cuenta y aparecen muchos pero pero sí por ejemplo creo que es obvio pero no va a haber conductores no va a haber kioscos ya en California en muchos estados esto que parecía ciencia ficción pues no es ciencia ficción en un futuro próximo los Uber Cabify que ahora nos llevan conductores con la app pues nos van a llevar los coches incluso Domino's Pizza ha hecho pruebas para llevar pizzas con coches autónomos eliminando pues mano de obra mano de obra toda la mano de obra que penséis que pueda hacer una máquina al final más tarde todo lo que se puede automatizar que se puede automatizar más tarde o más temprano lo va a hacer ¿no? entonces hay que apostar por trabajos más más de marketing creativos por ejemplo los trabajos puros de contabilidad que antes todas las empresas fijaros que hay mucho paro también en administración en contabilidad ¿por qué? pues porque cada vez hay menos facturación manual menos papel todo se hace digital se factura digital estos puestos de trabajo tienden a desaparecer pero tiene el otro lado de la otra cara de la moneda que es por un lado desaparece eso pero aparecen otro tipo de empleos que a lo mejor si requieren de unas ciertas o de un poco más de habilidad pero sigue habiendo oportunidad a la hora de cómo digitalizar documentos cómo establecer protocolos para que todo fluya análisis de la información análisis de la información seguridad una parte muy importante de seguridad informática todo lo que tenga que ver con esa mejora de procesos pero la mano de obra en sí está siendo reemplazada en todas las profesiones hay oportunidades sin duda y bueno yo creo que al final es importante ser consciente de eso si mi trabajo lo va a poder desarrollar un software una máquina o no o un robot o lo que fuere pero no olvidemos que siempre en esos sectores en todos hay oportunidades que están surgiendo muchísimas muy bien oye muchas gracias por si podemos repetir en nuestros correos si mira los correos no sé si se puede poner aquí para vamos a ponerlos si efectivamente vamos a ponerlos en el chat a todos eso es mira podéis si queréis alguna concreta para Rafa os pongo el de Rafa y para mí o a los dos como queréis no hay ningún problema y Javier vale sentiros libres de de preguntar lo que queréis es rgarcia arroba bb.com jcámara arroba bb.com bb se escribe o si queda alguna idea duda b de Bilbao e de España b de Barcelona e de España e de España.com alguna pregunta más concreta pues podemos ser capaces de que al final es lo que importa porque al final yo siempre muchas veces he echado en falta en los webinars y en las formaciones que te sueltan un rollo terrible y y no responden a tu pregunta concreta yo creo que aquí yo estaré encantado de invertir el tiempo que necesitéis de verdad y si no lo sabemos con cariño lo investigaremos para daros la mejor respuesta posible y que y sobre todo que no que en el proceso de búsqueda de empleo no olvidéis que es una que requiere de su tiempo es a su vez un trabajo que no es fácil que requiere tiempo y no para que no se genere frustración y y bueno aquí estamos para para apoyaros y nada esperamos haberos sido útiles un placer un placer un abrazo a todos a ver si vamos volviendo a la normalidad y veamos los problemas siempre como oportunidades oportunidades para reinventarse para porque al final no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista no intentemos ver esto como una oportunidad para arreglarnos para formarnos para buscar nuestras oportunidades para ponernos las pilas para hacer networking para conectar para conectar para usar las redes sociales no para ocio para lo profesional no para perder el tiempo que que bueno que también se puede usar no es libre pero son un pozo de horas pero son un pozo de horas y muchas gracias otra vez a a todos vosotros los que nos habéis hecho preguntas nos habéis ayudado muchas cosas que nos dejamos el tintero muy importantes como las soft skills y cualquier duda repito por favor de verdad sin problema ahí tenéis nuestro mail y contestaremos a todas un abrazo gracias a todos y que paséis buena tarde hasta luego gracias a todos gracias a todos Gracias.